...partidos que en el resto de la temporada, pero coincido. ¡Sigali! Estamos juntos con Pablo Vila, somos TNT Sports, jugamos distinto. Por allí se viene Garré. Buena bicicleta, ¿eh? Y Rojas. A ver, Garré hacia un lado, hacia el otro. Y con el cilindro, apertura de la vigésimo segunda fecha de la Superliga Argentina de fútbol. Se viene Garré, se la llevó. Con esa idea de retirarse con la camiseta de Racing. Martínez para Garré, avanza Racing, insiste. Garré, bicicleta frente a Vítolo. Gran jugada, Garré, Saracho, primero Zitanich. Centro para Darío. Lo molestaba Gentiletti. Garré, Garré para enganchar. Garré, a Garré. Magnifico el arquero, qué bien entró Garré, ¿eh? Qué bien se acomodó. La pelota lo sobra Darío Zitanich. Qué bien amaca el cuerpo, Garré, porque ya le salió para un lado y para el otro en el partido. Ahora Soto, jugado de marcador central. Garré, Garré, enganchó de nuevo. Muy bien Garré. Se metió. Bárbaro Garré, ¿eh? Falta. Vítolo, porque no lo puede parar. Le sale por un lado con facilidad y le sale por el otro. Garré. Aquí la anterior. Cuando también lo desbordaba a Vítolo y sacaba ese zurdazo que agarre. Zaracho por el opuesto Miranda. Garré que ya complicó a Vítolo. Va a agarrar el centro para Zaracho. El chelo. Díaz para Garré. Va Benjamín. A la rastra se lo lleva a Denis. Garré. No tiene compañía. Y ganó este córner. Pero los córner son una complicación para el final del partido. Y ahora te lo justifico antes del tiro de esquina. Sí me gustó el ingreso. Miranda con el cambio. Nos acercamos al final. Garré. Atropella Salinas que está fresquito. Soto. Newwells han empatado 1 a 1. El partido. Newwells lleva 8 partidos invictos. Con 3 victorias y 5 empates. Digo, el 1 a 1 es el resultado que mejor le queda al partido. Porque Racing estaba en ventaja.